Muy buenas noches, son las 7.56, bienvenidos a Clima 24.7 para actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburra. Tuvimos una tarde fría acompañada de fuertes precipitaciones que también estuvieron acompañadas de descargas eléctricas, como lo reportaron algunos de nuestros seguidores a través de las redes sociales que nos compartieron en detalle cómo vivieron esas lluvias en los diferentes sectores del Valle de Aburra. Y es que estas lluvias no sólo cubrieron la subregión y los 10 municipios del área metropolitana, sino que también estuvieron en algunos sectores del suroeste y del occidente antioqueño. Pero cómo tuvieron lugar esas lluvias, lo vamos a revisar a continuación, gracias a la imagen del radar. Las lluvias comenzaron a eso de las 12.45 por el costado oriental, por el suroriente, y se unieron a otras lluvias que se estaban presentando por el occidente del Valle de Aburra. Para las 2 de la tarde ya toda la subregión estaba cubierta de lluvias y de precipitaciones de alta intensidad en el occidente antioqueño, también en el sur del Valle de Aburra, y también algunos sectores del norte, lo vemos en Barbosa, y en esos colores rojos e intensos. Vamos a revisar cuál es la condición actual del Valle de Aburra, en este momento las lluvias persisten, pues en realidad no han cesado a lo largo de la tarde y continúan para esta hora, pero están mucho más leves, y hay algunos sectores de Itagüí que ya están un poco más despejados, pero siguen llegando esas precipitaciones desde el occidente de Antioquia y siguen cubriendo pues el Valle de Aburra. Revisaremos entonces cuál ha sido el agua acumulada en las últimas ocho horas, pues los niveles han estado un poco altos en las estaciones plurimétricas. En San Antonio de Prado se registraron 40 milímetros de agua acumulada. Nos vemos ahora para el centro del Valle de Aburra, donde se registró en Palmitos 25 milímetros de agua acumulada, Belén 16, el Poblado 14, y terminamos esta recorrida en el norte del Valle de Aburra, donde se presentó el acumulado más alto, Barbosa 51 milímetros de agua acumulada, Girardota 19, Copacabana 29, y Bello 19 milímetros. Revisaremos entonces cuáles son las condiciones actuales de nubosidad, pues esto nos indica cómo se están comportando las nubes, y de acuerdo con el infrarrojo del satélite GOES, todo lo que es el Valle de Aburra, parte del suroeste, oriente antioqueño, están cubiertos con esas nubes que están de color amarillo, que nos indican una gran altura por encima de los cinco kilómetros, y esas lluvias pues también están asociadas a una mayor probabilidad de precipitación. Revisemos el pronóstico que nos indica el sistema de alerta temprana, ellos nos indican que la probabilidad de que continúen estas lluvias en las horas de la noche es de un 70% para los diez municipios del Valle de Aburra, y avancemos un poco más para mañana en las primeras horas del día, todo el costado occidental del Valle de Aburra, inclusive Caldas y el extremo norte estarían acompañados de una probabilidad del 40 al 60% de que se presenten lluvias, y lo que sería Bello, el occidente de Medellín, Itagüí, Sabaneta y las estrellas, tendrían una probabilidad de lluvias inferior al 30%. Muy atentos, seguimos en la temporada de mayor frecuencia de lluvias, y nosotros en Clima 24-7 les estaremos contando cómo avanzan todas esas condiciones. Precaución al manejar y recuerden utilizar las herramientas del 1, 2, 3 para reportar las emergencias. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias por ver el video.